Hola aficionados, estamos desde la vía deportiva de la Universidad San Martín de Porres donde entrevistaremos al ex técnico de la selección peruana y actual técnico de la Universidad San Martín Julio César Uribe, que nos contará un poco sobre el equipo Albo y de la actualidad de la selección peruana Después del partido contra Huánuco, que ganaron bien finalmente 1 a 0, se viene un partido duro Viajar a Olmos, que cuéntenos un poco sobre la preparación del equipo en la semana para afrontar ese choque Hoy hemos iniciado nuestra preparación, nuestro recondicionamiento 4 días de sobrecarga, vamos a incidir un poquito en lo físico, sin descuidar lo técnico, lo táctico Al contrario, fortaleciéndolos para al reinicio del torneo contra Aurich en Olmos Poder hacer el gran partido que nos ayude a lograr un buen resultado Los dos puntos de la reserva nos vienen muy bien, porque nos ayuda a consolidar cierta ventaja No hemos resuelto el problema, pero obviamente ya hay otros invitados La fecha 15 de San Martín era súper favorito Con los 7 puntos que nos tocó asumir y bueno, el equipo ha tenido una mejoría notable Que nos permite mirar ahora a otros equipos debajo de nosotros, pero sin confiarnos Profe, ¿cómo ve a San Martín al final del torneo descentralizado? ¿O a dónde le gustaría que usted, a dónde cree que va a llegar el equipo? Estamos trabajando bien, con mucha intensidad, con gran profesionalismo, con mucha alegría Entonces, lo único que esperamos es confiar que vamos a decir misión cumplida Y vamos a ver qué es lo que los números nos dicen Hace aproximadamente más de 20 años, en el 81, en el centenario, se ganó un partido muy importante Probablemente una de las victorias de visitante más recordadas en la historia de nuestro fútbol Usted estuvo ese día y marcó un gol, un gol que nos dio el triunfo por 2 a 1 sobre la selección uruguaya ¿Puede contarnos así rápidamente una anécdota, alguna historia que usted nos pueda contar de aquel triunfo histórico? Es un poco repetir lo que ya todos saben Simplemente la tranquilidad de cumplir con su deber como deportista, como persona Y haber hecho que la historia permita sonreír a mi país Así que ya seguir recordando Hoy es un presente diferente que te permite la posibilidad de tener un mejor futuro O sea, que hablen de los actuales No vamos a estar hablando toda la vida del 81 ¿Cómo ve usted hoy a la selección en la actualidad? ¿Cómo la ve? Bien, el tema anímico, un nivel excelente diría yo Pero son muchas cosas que se deben complementar entre sí Ojalá que todos esos aspectos estén en el nivel que se necesita para ganar un encuentro Del nivel de la dificultad que se va a encontrar frente al equipo uruguayo ¿Se anima a dar algún pronóstico para el viernes contra Uruguay? Que gane Perú Lo más importante es que gane Perú Con un gol de cualquiera de los que tienen el privilegio de representar a nuestro país Lo importante es que Perú gane Un saludo muy cordial para todos los amigos televidentes de Afición Live Que le vaya muy bien